Mira, estamos por aquí, siendo el movimiento de la cámara, ¿vale? Que me he dejado del palo y estamos aprovechando que el tiempo nos da una tregua para hacer unos pequeños cambios de ritmo. Perdón, si miro mal, pero es que me acabo de hacer una inspección esta de la vista. Entonces estoy ciego como una pardela. Para los que no sepan, una pardela es un ave, pues bueno, en Canarias lo conocemos muchísimo, es un ave marina que justamente tiende a nadificar, a hacer los nidos por la noche, ¿no? Entonces apenas que le das un fogonazo de luz, hace pan y se van al suelo, ¿no? Pues yo estoy igual. Oye, con los ojos que parezco un chino, a ver si el tiempo, ya te digo, ostras, Pedrín, perdonad. Entonces, a ver si el tiempo nos da una tregua, pues hacemos unos pequeños cambios de ritmo, tres, cuatro kilómetros, se acabó. Quería decirles que seguramente este invierno, pues empezaremos otra vez con los directos, algún que otro directo, con algún que otro amigo que tenemos por ahí, y así vamos matando ese tiempo, que vamos a estar más en casa metidos. Bueno, mira, mira, aquí está el inicio del sendero, donde yo suelo hacer los cambios de ritmo, me gusta mezclar un poco, que no sea todo llano, sino tenga también su pequeña subida. Y si queréis, a ver si no se alarga mucho la toma, voy a hacer una toma larga, de lo que es todo el, lo que sería una vuelta, y así lo veis, ¿vale? ¡Gracias! 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 Aquí estamos, en la primera vuelta ahí empezamos la ronda rondita está aunque parezca que no creo que tienes unos 800 de 800 metros cada vuelta entonces está bastante bien no llega el kilómetro pero se acerca bastante no es una cosa plana y aquí bueno hay dos partes una en la que baja que si llevas ritmo tienes que mantenerlo bajando porque la tendencia a aflojar cuando se baja se lleva arriba me refiero si tienes que ir entre unas determinadas pulsaciones de frecuencia cardíaca y luego tiene su vida ahora vamos tranquilito también a las pulsaciones a ver cómo voy hoy va a perder nada me equivoqué y apreté un botón ahí nada vamos a 125 126 entonces hacer otra vuelta a este ritmo tranquilito mira una anécdota que quería contarte si se fijan en la toma anterior que acaban de ver me tropecé con dos personas una era un señor con un perrito que iba corriendo a su ritmo muy bien son muy típico aquí y después está otra señora que me miró con una cara de cañón y les explico por qué aquí tienen la que como para qué para utilizar sin faltar el respeto no lo voy a hacer así en plan crudo luego matizar a lo que haga falta algunas personas aquí tienen la estúpida creencia que tú le invades la intimidad si vas por una cama con una cámara por ahí o sea a mí me ha llegado a pedir incluso las imágenes que estoy grabando que se las voy a emitir yo siempre digo lo mismo cada vez que tú activa su ubicación en tu gente en tu móvil estás diciéndole a un montón de empresas de todas esas apps que tú tienes dónde estás que estás que estás haciendo un montón de información tremendas cada vez que tú compartes una foto o sea yo con un con un móvil puedo estar grabando sin que tú te des cuenta entonces me resulta paradójico y contradictorio en un país como éste no que se fijen que yo voy con una cámara porque es evidente que una cámara aunque chiquitina es una cámara y luego los ves tú en el tren en cualquier sitio vemos que se están dejando los son las uñas y las cejas ahí y por eso no se preocupan sea es inconcebible es inconcebible son anécdotas que yo las cuento y me llamaron muchísimo más la atención yo supongo que en algunas cosas están muy adelantados y en otras están muy atrasados o nosotros estamos por delante pienso yo estoy equivocados ya iniciaremos la segunda vuelta no lo voy a grabar todas ni porque si no bueno hemos terminado estamos bajando de pulsaciones 151 150 hemos llegado a las 163 no mucho más alto porque sería subir a la zona y a 45 casi si no estaría bien chico que os puedo decir no me siento bien yo me siento de puta madre mira ya el día ha cambiado con lo cual además está chispeando lo que dejó que ustedes no lo vean está chispeando nos vamos a ir a a la casa ahora hacemos ya tenemos 52 minutos 8 kilómetros 600 metros está bien está bien por hoy vale ahí hicimos bastante fuerza en casa y las piernas a un poquito en un poquito acabamos a los 10 kilómetros que es terminar con respecto al vídeo anterior que habéis visto que decía que probablemente cambie el el trail por el btt justamente es por este tema del tiempo vale el tiempo aquí ya va a cambiar ya va a cambiar en breve se podrá muy frío habrán heladas tanto en las mañanas en las tardes o sea todo el día que es cuando yo puedo ir a entrenar es bastante peligroso la parte que es tremendamente lesivo tienes que salir súper abrigado pero súper abrigado entonces de nada que corras un fisco no 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 trabajas muy bien entonces yo creo que es preferible tal vez que me haga una rutita por asfalto con la bici vale que siempre son estar las carreteras bastante limpita y así trabajo un poquito de bueno el cardio un poquito fuerza ya y así nos mantenemos en forma así le voy a dar un poquito más de prioridad a la bici ahora pero vamos el tren no lo vamos a dejar del todo a ver si en navidades podemos ir para allá por los por canarias y era todo ahí a todos los que puedas porque se le echan falta se le echa de menos venga gracias por estar ahí nos seguimos viendo no sé cuándo cuando pueda grabar ya sabéis que yo cuando puedo grabar cuando no puedo no grabo yo no soy siempre digo lo mismo yo sé que me repito muchas veces no soy youtuber simplemente soy un corredor que graba y esto es una especie de diario este canal gracias a todas las que han se han apuntado últimamente y nada seguir apoyándome ahí y echándome una mano venga un abrazo grande a todos